Internet a un paso de tu casa Estamos en el corregimiento de Corozalito, municipio de Chimán Su economía se basa en la agricultura, la pesca y la ganadería Las artesanías muestran nuestra cultura y permiten a miles de personas subsistir Gracias al internet proporcionado por Skynet de Colombia Operador del Mintic en el proyecto Kioscos Video Digital Los artesanos de sitios como la vereda Corozalito en Chimán, Córdoba Encuentran nuevas formas de emprender y compartir su trabajo La gente se ha adaptado muy bien al kiosco porque a través de ellos han aprendido muchas cosas Más que todo vienen a sacar impresiones, a buscar tareas y entre otras cosas Me ha servido demasiado el Kiosco Video Digital En el corregimiento de Corozalito, la señora Lenza Bala A través del kiosco Video Digital aprendió a desarrollar su artesanía a base del Totum Ya hasta manejar un computador que no lo sabía A navegar en el internet y a buscar las páginas Las páginas que más me interesan que son las cosas artesanales Cada día viene al kiosco a aprender cosas nuevas Estamos viendo cosas diferentes entonces ya uno trata de superarse más Gracias al kiosco Video Digital A la señora Lenza le cambió la vida Genero también para ayudar a mi esposo La cuestión de los gastos de la casa Que a través del kiosco ella puede vender más sus productos Tecnología en la vida de cada colombiano Vive Digital para la gente Vive Digital para la gente